Fiancé, fiancé, fiancé... Ah no, que esto es el Conquis. Un saludo a Mimi, que me encanta su fiancé. Bueno, en esta ocasión el capítulo comienza con los tres campamentos sufriendo una noche de perros. Una noche de lluvia intensa en la que, sobre todo rojos y verdes, la verdad es que se han calado. Están muy machacados, los azules no tanto, porque a ver, en el campamento rico, pues todo se pasa mucho mejor. Pero el pobre y el muy pobre son realmente un infierno. En estos campamentos estamos viendo unas caras que ya conocemos y escuchando algunas frases ya muy míticas de esto. Es inhumano, que demuestra que los ánimos y las fuerzas en muchos concursantes ya empiezan a monguar, ya están muy justitas. En esa tesitura llega un correo que les indica que elijan con qué capitán se quedan para la aventura. Nada más. En realidad esta pista no aporta nada, porque puede ser para el juego o no, quién sabe. Vete a saber, porque lo único que te dice es con qué capitán te quedarías para la aventura. Esto va a generar que los diferentes campamentos decidan a ver cuál es o cuál es la mejor elección, porque no la tienen del todo clara. Tanto rojos como azules se van a centrar un poco más en la participación del capitán que elijan en el juego que les va a venir. Sin embargo, las verdes entienden un poquito más como que es la despedida del capitán que no elijan. Entonces ellos eligen las verdes, en concreto a Nacor, pensando un poquito que Naya ya está cansada, que tiene menos punch que Nacor a estas alturas del concurso y que para continuar elegirían a Nacor. Sin embargo, los rojos están pensando más en un tronco ala, en que el capitán elegido tenga que ser el encargado de meter las anillas. Por eso, en concreto, eligen especialmente a Tucha. Y los azules, por otro lado, también han pensado que puede ser una clave importante el capitán que elijan y por eso eligen a Seleta. Sí, es cierto ahí que están pensando un poco más en que tenga que dar alguna indicación, más allá de que sea algo físico, pero sí que lo eligen a él por la experiencia que ya tiene en el concurso y por lo que pueda venir. Quizás sea porque ya lo había visto en el avance de este capítulo, que venía el juego de los troncos. Yo me esperaba, o yo ya estaba pensando, que posiblemente el capitán que eligiesen sea el que apartasen o el que no le dejasen competir. Y al final así va a ser. O sea, vienen los troncos y tú eliges a Tucha y te quitas de que a Tucha pueda competir. Si es cierto que él es el que te va a dar indicaciones y que tiene mucha experiencia, al final él es campeón de ese deporte, de cortar troncos. Entonces él te va a poder indicar bien, pero la diferencia que te va a dar que él le pudiera dar continuamente como el resto del equipo sería grandiosa o sería muchísima. Aún así, el juego es totalmente para los rojos, no hay ningún tipo de duda. Pero ellos, como son un equipo bastante protestón, la verdad es que no paran de protestar. No paran que si un tronco es más grande, el otro más pequeño, el otro todavía mucho más pequeño. Pero lo que no se paran a pensar es que su equipo es, no sé, cinco veces más fuerte que los otros dos para este tipo de pruebas. O sea, es que ellos no tienen a una Terete, no tienen a un Enetch, no tienen una Camila que encima está lesionada. Ellos son todo fuerza bruta y encima tienen a Tucha que les puede indicar de puta madre. Es que no hay color. Este juego va a ser para los rojos desde el minuto cero antes de empezar, pero ellos siguen con la protesta. Una vez empezado el juego no se ve tanta diferencia al principio, pero sí que hay un momento en que les dejan golpear a los capitanes. Y bueno, es que en ese momento ha hecho la Tucha, empieza a golpear, pam, 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 él solo se hace con sus diez golpes medio tronco. Y como encima les dejan hacerlo en varias veces, pues si ya estaba claro, más. Algo que sí sucede en el juego y que es bastante importante para el desarrollo del programa, es un momento en que Pirris le va a pasar el hacha a Urko para que sea él el que le dé, se lo da por la parte afilada y Urko se corta. La verdad es que se hace un buen corte y de hecho se le ve sangrar bastante. Pero es verdad que Urko ya venía aquí muy derrotado del campamento de los días que han pasado en el muy pobre. Y esto solo es la gota que colma el vaso para lo que va a venir, porque la verdad es que este está más fuera que dentro. Aún así, como digo, ganan el juego bastante sobrados y es él el que va a levantar laicurriña, porque aún habiéndose cortado y todo, consigue continuar dándole y consigue acabar el juego. Y lo que nos faltaría por saber es quién va a ir al campamento pobre o quién va a quedar en segundo lugar. Este segundo puesto está bastante más igualado entre azules y verdes, que la verdad es que a lo largo de todo el juego les vemos bastante parejos. Pero finalmente van a ser los azules los que con algo de distancia consigan cortar el tronco antes y subirlo a un árbol que tenían que subirlo. Y así las verdes van a ser las perdedoras de este juego. Unas verdes que vemos totalmente derrotadas después del juego. La verdad es que están muy cansadas, pero moralmente el hecho de no haber ganado en tantas semanas y de tener que volverse al campamento muy pobre, pues las deja hechas polvo, tanto que ni Nacor, que está ahí dando ánimos a todos, venga, venga, ánimo, ánimo, tanto, lo habéis hecho muy bien. Es que no da abasto, no da abasto Nacor para tanto ánimo con tal y como están las verdes en ese momento. En el momento de la reunión tras el juego llega otro momento clave para lo que va a suceder después. Y es que ya estamos en unas alturas donde la gente empieza a tener problemas con la comida. Y cuando esto sucede, el concurso lo que suele hacer es presionar un poco más. ¿Para ello qué hacen? Pues bueno, en vez de darte el premio de comida directamente, te traigo la ruleta. Esto viene siendo así desde hace un montón de tiempo, de ediciones, y siempre es más o menos a estas alturas cuando ya todos están pidiendo comida. Entonces, ¿qué pasa? Los rojos ganan, pero les traen la ruleta y tienen que tirar para conseguir premio o no, o irse de vacío. Claro, hacen una primera tirada donde, bueno, sacar un número que correspondería con un premio, pero esa no es la correcta, sino es la que va a tener que hacer después Andrea. Andrea, que tira la ruleta y se va de vacío, se queda con nada. Entonces, ahí así que, sobre todo en los que estaban pidiendo comida, es un jarro de agua fría total. Y lo va a ser para Urko especialmente, porque al poco de llegar al campamento rico, por mucho de estar en el rico, por mucho de poder descansar, por mucho de poder secarse, ya le vemos haciendo la maleta y diciendo que él se va. Se va, que no aguanta más, que le ha superado, que está físicamente destrozado, que tiene la herida de la mano, que tiene heridas en los pies y que no puede más y tiene que marcharse. A mí hubo una de sus justificaciones que me hizo mucha gracia, que dice, es que tengo que darme una ducha, como todos. Es cierto que el Conquis es muy duro, todo hay que decirlo, que ahí va gente que está muy preparada, que tiene muchas ganas de ir y aún así todos dicen que es súper duro y encima tantos de ellos abandonan. Pues la verdad es que no podemos quitarle ningún mérito al que va allí y pasa una sola noche en esa situación. Pero es cierto que yo de Urko sí me esperaba más, como le dice Julian, había gente que esperaría más de ti y yo en concreto me esperaba más. De hecho, los que habéis seguido el canal un poquito sabéis que durante el verano, cuando íbamos intentando sacar noticias de qué es lo que iba a pasar o quiénes iban a ir, nos hicimos eco de que se filtró y de que Urko iba a ir y yo apostaba porque incluso podría ser un capitán. Pero la verdad es que viendo cómo psicológicamente ha ido en la aventura, no podría decir que a día de hoy le vea como para posible capitán. Quizá en un futuro, si le da vuelta, si consigue darse cuenta de lo que es el programa, de que no es sólo la competición, sino que ahí tiene muchas cosas más, que no se ven detrás de las cámaras, mucho tiempo muerto, en una selva, lloviendo, mojándote y perdido de la mano de Dios. Entonces, pues todo eso hay que también poder llevarlo. Si consigue darle vuelta a eso, quizá podría ser un capitán porque por condiciones las tiene, pero psicológicamente también tiene que poder y querer. Es cierto que Julian le mete mucha caña, hay que decirlo, hay un momento en que parece que casi le va a pegar, que le dice, oye chico ya déjame tranquilo que estás como queriendo dejarme mal. Y esto, bueno, pues no es algo nuevo, esto lo hacen siempre cuando se va al programa, no le gusta nada que la gente se vaya, les meten mucha caña por eso y con Urko no, y va a ser diferente que no le iban a pedir tantas explicaciones y a intentar pincharle para que no se vaya. Pero bueno, hasta aquí su aventura, la verdad es que no ha aguantado más, venía quejándose ya desde el principio Urko y aunque él insiste en que ha sido físico, que su debacle o el problema ha sido físico, yo creo que es mental. En realidad no ha sabido superar todos esos baches o todo eso que conlleva el Conquist y cuando la cabeza no puede más, pues los pequeños problemas físicos o un poco más grandes, pues se hacen todavía más grandes, acentúan mucho. Y tú crees que el físico no puede, pero lo que realmente te está echando para abajo es la cabeza, que es lo que creo que le ha pasado a Urko. Por otro lado, las verdes que tenían asamblea, no hay que olvidarnos de ellas, que venía de mal a fatal. De hecho, en la asamblea ya vemos que el número de ellas es muy muy reducido, están al borde de la extinción. Esto para mí hace mucho más interesante una posible unificación, porque no habrá un grupo muy grande de personas que condicione al resto, como ha podido pasar en años anteriores, donde un grupo pasaba casi al completo. En este caso parece que están los tres grupos bastante igualados. Y bueno, dentro de las nominaciones, la primera que vemos como siempre es la que manda el equipo ganador, el rojo, y que nominan siempre a un fuerte. En este caso va a ser al INE a la que van a nominar y después en vez de hacer una votación por las propias concursantes, como suele ser lo habitual, lo que hacen es decirle a los capitanes que sean los que elijan quién es la segunda concursante que va a ir a duelo. En este caso los capitanes van un poco a competir. La verdad, mandan a INE que sería otra de las consideradas muy fuertes del equipo para que también vaya con línea a ese duelo. Y solo les quedaría la última nominada que ya lo tienen que hacer en el campamento, que serán las que elijan sus propias compañeras. En este caso las compañeras no eligen igual y eligen a Terete, que quizás sea de las más flojillas del equipo, incluso ha tenido un bajonazo físico después del juego que hemos visto de los Aiscolaris. Entonces, bueno, pues tiene un poco más condicionante. Depende quién manden los azules con Terete. Y claro, por parte de los azules, pues también hay estas dudas entre los capitanes a quién mandar. Vemos que Bego otra vez más trata de proteger a Camila e intenta meter a Iris en la ecuación. Le escuchamos por decir que igual mandaría a Iris para tratar de ganar el duelo, etc. Yo la verdad es que, lo siento, con Camila no puedo. O sea, no me gusta nada su participación. Es una chica que siempre que la vemos tiene malos gestos con los compañeros, con el equipo técnico del programa. Yo la mandaría a ella, que encima tampoco es que se lleve especialmente bien con el resto del equipo, que sí que son mucho más piña. Pero bueno, vemos que Bego no es de la misma opinión. Aunque finalmente va a ser la propia Camila la que se autonomine porque se ofrece a ir. Ella dice que se ve bien, que ha comido bien en los últimos días, que ve un duelo contra chicas verdes y con lo cual lo ve más asumible que en otro momento y que, bueno, pues que se presta voluntaria para poder hacerlo. Así que en el duelo se encontrarán Linea, Inise y Terete por un lado contra Camila, que tendrá que liberar a una de ellas para doblarse con las otras dos. El duelo va a ser uno que ya conocemos. Lo conocemos sobre todo porque hace un par de ediciones la archienemiga de Andrea, Necane, se cayó de allí, se rompió el tobillo, le tuvieron que poner unos tornillos incluso, pero ella intentó continuar. Igual le toqué el corte en el dedo de Urko, vamos. Y es el juego de la autoascensión libre, donde tienen que subir por una cuerda sin nudos ni nada para coger cuatro banderines y tienen que ir de uno, no cogerlo, bajar, coger el siguiente, bajar, coger el siguiente, bajar. Así hasta cuatro banderines. Camila, que como hemos dicho, tiene el beneficio de elegir su rival, desestima a Inise, la ve como más completa y entonces se queda con Line, que esa la tenía que tener sí o sí, y con Terete. Que la verdad es que Terete para este duelo en concreto a mí me parece una opción tampoco la más adecuada porque es una chica muy finita que tiene poco peso y encima ella es montañera, hace escalada, hace este tipo de cosas, entonces yo creo que tampoco es la mejor de las rivales para esto. Y el duelo la verdad es que, pues bueno, como habíamos supuesto, Line las barre totalmente. Al principio Camila empieza un poquito mejor porque consigue la cuerda con la que tiene que trepar antes que las otras dos y Line es la última en conseguirla, pero una vez que la consigue, Line les supera rápidamente a las dos, consigue los banderines mucho más rápido y la verdad no sé cuánto tiempo pasa, pero no parece que sea mucho en el que Line consigue hacerse con los cuatro banderines y por lo tanto ganar el duelo y quedarse una semana más. Y por lo tanto lo disputado estaba quién iba a quedarse en segunda posición, si iba a conseguir los cuatro banderines y si iba a ser suficiente para quedarse. En este caso las dos van más o menos igual con dos banderines, aunque hemos visto a Camila que le cuesta muchísimo subir, que tiene un montón de problemas físicos o por lo menos eso dice ella, se queja de la rodilla, del pie, de la espinilla, de los antebrazos. Mientras Terete pues sube, se sacrifica, sufre y la verdad es que consigue los cuatro banderines antes que Camila. Que Camila consigue los dos primeros, pero ya el resto de la prueba se la pasa colgada ahí de como un jamón al estilo Veraco. Y con este final anunciado pues Terete se queda otra semana más por lo menos y es Camila la que ya finalmente sí que se va para su casa. Y así finaliza pues un programa algo más interesante que los dos anteriores que hemos tenido donde vemos como digo tres equipos que ya tienen las fuerzas bastante mermadas, que tienen la cantidad de concursantes bastante parecidos y se intuye, se barrunta una posible unificación o alguna mezcla entre los equipos porque alguno se quede sin suficientes concursantes y esto nos deja pues una mezcla bastante equilibrada sin necesidad de que algún equipo condicione todas las votaciones como ya he dicho antes. Y nada más, si os gusta pues podéis ver el resto de vídeos del Conquist por aquí, podéis darle un me gusta, podéis dar a seguir y nada, nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y a go.